Amiga o amigo del signo Acuario, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot. Para saber cómo están el amor, la salud, ay se me cae todo, el dinero y el trabajo, claro que sí, mi nombre es Julio Aguadi, como siempre, es un gusto traer para ti este mensaje. Hay un mensaje para ti en este video, escúchalo hasta el final Acuario, eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general, de tal forma que si algún elemento no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo ir y quedarte con los elementos que más resuenen contigo. Acuario, veamos cómo está el amor en esta semana del 19 al 26 de marzo del 2023 y cómo pasa el tiempo, rapidísimo, qué cosa, empezamos fuerte, ¿eh? Acuario, empezamos fuerte, empezamos bien, bien, no solo fuerte, empezamos bien. Mira esta armonía, mira esta tranquilidad, mira esta felicidad dentro de él, dentro de tu hogar, dentro de tu círculo íntimo de amigos, con tu pareja, ten en cuenta que cuando hablo del amor, y ahora no me trabo, cuando hablo del amor no solo me refiero a pareja, sino también a todas las personas con quienes compartimos vínculos emocionales positivos, ¿ok? En ese sentido, mira, yo lo que veo es que va a haber esta semana mucha armonía, mucha tranquilidad con tu círculo de compañeros de trabajo, en tu familia, con tu pareja, las cosas van a marchar bien, ¿de acuerdo? Van a marchar bien, Acuario, esta semana. Y aquí yo veo que debes tomar una decisión con respecto a tu pareja. Hay una decisión que tú debes tomar, especialmente para personas que están en este momento con dos relaciones, hay una decisión que debes tomar, una decisión de no ilusionarte con alguien nuevo, con esta persona más joven, no te ilusiones demasiado, ¿de acuerdo? Si tienes que elegir, elige a la persona que te dé más estabilidad, no la que te dé más pasión. La que te da más pasión te puede generar muchas ilusiones, mucha felicidad en ese momento, pero quizás no te dé la estabilidad, la tranquilidad que tú mereces, que tú quieres para tu vida, que tú necesitas para tu vida, ¿de acuerdo? Para las personas que tienen este tipo de relaciones múltiples, pues esta es la lectura, ¿de acuerdo? Yo sé que no es para todas las personas del signo Acuario, para algunas sí. Esta pasión, mírala, para las personas solteras, para las personas que no tienen pareja en este momento, esta semana viene algo nuevo, viene una persona, una persona muy apasionada va a despertar tu pasión. Esa persona es una persona importante para ti, que puede llenar un vacío muy fuerte, ¿ok? Si tú eres una persona que no tiene en este momento una relación, yo veo que esta semana puede iniciar algo, ¿ok? Si es que tú no quieres una relación, claro, no va a empezar, pero de todas maneras yo veo aquí esta armonía, esta tranquilidad, esta felicidad. Esta cosa nueva, esta relación nueva. Mira, yo veo aquí un amigo, un amigo en común que les va a presentar. Esta persona les va a presentar a ti y a esa y a esta persona que es más o menos de tu edad, que va a despertar. Es muy apasionada esta persona, ¿ok? La vas a ver en jolgorios, disfrutando, riéndose mucho, hablando muy fuerte, con mucha energía. Yo veo que puede ser de signo Leo, de signo Sagitario, ¿sí? Puede ser también de signo Aries, ¿sí? Con mucha energía. Veo esta persona, mucho fuego interior y es una persona, un amigo en común que les va a presentar. De esta persona te podrías estar enamorando, ¿ok? Mira una lectura bastante completa para todos, para todos los gustos, para todos los tipos de personas de Acuario, ¿sí? En resumen, lo que te puedo decir es que yo veo en esta semana del 19 al 26 de marzo, en cuanto al amor, mucha estabilidad, mucha tranquilidad, mucha armonía en el hogar, mucha armonía en el trabajo, con tus amigos, las cosas van a marchar muy bien esta semana, una semana muy tranquila, bonita, sí, con cosas, con cosas bellas para disfrutar. Para las personas que tienen en este momento dos relaciones, para mi gente de Acuario, que en este momento está en esa incertidumbre de qué hacer con respecto al amor, yo veo que sería lo mejor optar por aquella persona que te ofrezca más estabilidad, más tranquilidad, no por la que te ofrezca más pasión. Sí, en este caso quizás tú te estás dejando llevar mucho por la pasión, por esa ilusión que te trae esta persona tan apasionada, esta persona joven, apasionada, con energía, quizás es solamente una ilusión y tú deberías optar por una persona que te dé más estabilidad, más tranquilidad en tu vida, ¿ok? Y finalmente para las personas que no tienen pareja en este momento y que están buscando una pareja, yo veo que hay una persona, un amigo en común entre tú y esta persona que está aquí, esta persona que es más o menos de tu edad, que puede ser de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario y que esa persona te puede despertar el amor, puede iniciar una relación muy interesante conocer a esta persona esta semana para tener una relación sentimental con esa persona, ¿ok? mira, una lectura bonita, espero que sí, espero que coincida con tu vida y bueno, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Acuario, te quiero invitar a que me acompañes los días martes y viernes, hago lecturas de tarot en vivo totalmente gratis, aquí en el canal de YouTube, solamente te unes a la transmisión y me envías tus preguntas y yo con mucho gusto leo las cartas de tarot para ti, sí, como te digo, gratis, así que te espero en esas lecturas. Para que no te las pierdas, es recomendable que te suscribas al canal y que actives las notificaciones desde ese botón que tiene la figurita de una campana, así te va a llegar un mensaje cuando inicie la transmisión y no te la vas a perder, ¿ok? Acuario, salud en esta semana del 19 al 26 de marzo. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Otra vez este caballero de bastos. Ah, este caballero de bastos está persiguiendo. Muy bien, muy bien. Mira bonitas cartas, buenas cartas. Eso sí, ten en cuenta. Por favor, esta es una lectura de cartas de tarot. Yo soy un tarotista y también soy escritor, pero no soy médico. Sí, yo no puedo recetarte nada, yo no puedo diagnosticarte nada. No consideres esto un consejo médico. El único consejo que te puedo dar es que visites al médico si es que sientes cualquier tipo de problema. También que hagas los chequeos periódicos y que tengas un buen estilo de vida con salud, sí, con buena alimentación, con actividad física, etcétera. ¿De acuerdo? Mira este caballero de bastos, esta energía, esta potencia, esta fuerza y a la vez madurez, ¿ok? Mira, si tú tienes una enfermedad, vas a poder enfrentar esa enfermedad. Tu sistema inmunológico está en buenas condiciones, vas a poder curarte, las cosas van a marchar bien, ¿ok? Una carta muy positiva para ti. Si tú tienes una enfermedad crónica, qué sé yo, hipertensión, esta carta me indica que vas a poder manejarla, vas a poder controlarla. Eso sí, siguiendo con madurez, siguiendo el tratamiento médico y la dieta que te han recetado. Este cuatro de bastos, una carta que me gusta mucho. Mira, tu salud no solo depende de ti, depende de tu entorno, depende de los médicos, depende de tu familia que te cuida, ¿sí? Todas esas personas van a abogar, van a apoyar para que tu salud esté en buenas condiciones. Sí, yo veo salud en buenas condiciones gracias al apoyo de varias personas. Por favor, manifiéstales tu gratitud, tu cariño, ¿sí? A esas personas que te están cuidando, manifiéstales tu cariño y vas a ver cómo tu salud se sustenta en estos pilares y vas a estar muy bien. Finalmente, mira este nueve de copas. No es una carta buena, no es una carta mala, es una carta que simplemente me da un consejo. Cuídate, cuídate de las, de la falta de moderación, ¿sí? De los excesos. Cuídate del exceso de alcohol, cuídate del exceso de comida, cuídate del exceso de dulces, cuídate del exceso de cigarrillo. Disfruta la vida, sí, pero no con excesos. Los excesos pueden perjudicar tu salud, ¿ok? Disfruta de la vida, pero cuídate un poquito de esta falta de moderación. Entonces, mira, en materia de salud, una lectura bonita, una lectura corta, pero bonita. Con este caballero de bastos que me habla de tu energía, de tu vitalidad, de que te vas a curar, de cualquier enfermedad, que vas a poder controlar esa enfermedad crónica, todo va a estar bien. Este cuatro de bastos que me habla del apoyo que vas a tener para cuidar tu salud, del apoyo de tu familia, del apoyo de cuidadores, del apoyo de médicos, ¿sí? Cuéntales, cuéntales qué tanto, qué tanto las quieres, qué tanto les tienes gratitud por ese apoyo, por ese cariño, por ese, por esa ayuda, ¿ok? Y esta semana a cuidarte un poquito de los excesos. Nada más, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, en materia de salud, yo veo que las cosas marchan bien y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. Acuario, te quiero pedir algunos favores. El primero, si te está gustando este video, regálame un me gusta, un pulgar arriba. Le ayuda mucho al canal, me ayuda mucho a mí personalmente, porque me da mucha ilusión saber que estoy haciendo un buen trabajo. Además, te quiero pedir que en la sección de comentarios me indiques desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo. Finalmente, te quiero pedir que compartas el contenido de este canal. Hay muchos, muchos videos. Cada semana hago lecturas, los domingos, lecturas para los 12 signos con el tarot dorado y los miércoles hago lecturas con el tarot zen. Así que hay mucho contenido. Compártelo con la gente que más quieras, con la gente que más ames. De acuerdo, Acuario, vamos a ver cómo está el trabajo y el dinero en esta semana del 19 al 26 de marzo. Acuario, hay algo que te entristece, algo se perdió. Veo que ha habido una pérdida en tu trabajo, alguna situación de pérdida, perdiste algo de respeto de tus superiores, algún proyecto salió un poco mal, algún cliente que se te fue, alguna situación. Yo veo que no has perdido el trabajo, nada. Quizás una pérdida parcial de dinero. Yo veo aquí que estás triste por esta situación, por esta pérdida, pero no te das cuenta que todavía, todavía está en pie tu trabajo, todavía está en pie tu dinero, todavía está en pie tu esperanza, tu fe. Sí, puedes salir adelante con esto. Ok, sí, súfrelo, debes sufrirlo. Cuando hay estas pérdidas, hay que aprender de ellas, hay que darles tiempo para uno recuperarse. Es normal, pero veo que todavía está en pie esta esperanza, esta fe. Así que sigue adelante. ¿De acuerdo? Acuario, yo veo aquí bastantes oportunidades, pero alguien que te las está quitando. Ay, esta carta no me gusta. Me encantaría quitarla, sacarla del mazo de cartas, pero mi ética no me lo permite. Ok, este cinco de espadas. Me suele hablar de daños, me suele hablar de envidias, me suele hablar de cuchicheos por la espalda, me suele hablar incluso de magia. Me gusta hablar de esto, pero puede haber algún trabajo que te esté perjudicando, un trabajo mágico, un trabajo negativo en tu contra. Te está perjudicando. Mira, tú tienes potencialidad, tienes esta capacidad de recibir dinero, de ganar dinero, pero veo que esta persona te está boicoteando. No sé si están hablando mal de ti a tus espaldas dentro del trabajo o si alguien te está haciendo algún trabajo mágico por envidias, por celos, por algún tipo de molestia, pero veo que hay algún peligro ahí. ¿De acuerdo? ¿A qué? ¿A qué puedes llegar ese peligro? ¿Quién es esta persona? ¿De qué se trata? Veamos, veamos Acuario, ¿de qué se trata esto? Mira, yo veo que es una persona que antes era muy cercana a ti, estaba muy cerca de ti. Una persona puede ser de tu familia, puede ser de tu trabajo, pero muy cercana a ti. Era muy cercana porque eso cambió, eso cambió hace algún tiempo y esta persona te está perjudicando. No sé si por celos, no sé si por envidias, no sé si está hablando mal de ti a tus espaldas. Yo creería que es más el tema de que está hablando mal de ti a tus espaldas. Te está perjudicando en el trabajo. Ya te digo, es una persona cercana, una persona con la que salías. No salías en plan romántico, salías, pasabas tiempo. ¿De acuerdo? Es una persona con la que tenía cierta comunicación y esa persona cambió de un momento para otro y ahora te está perjudicando en materia de trabajo y de dinero. ¿Ok? Para algunas personas, no para todas las personas de Acuario, pero para algunas personas sí. ¿Ok? Finalmente, mira, viene trabajo. Viene trabajo desde el extranjero, pero vienen noticias, vienen oportunidades desde el extranjero, pero veo que eso va a ser más bien una promesa, una situación que no se va a concretar. ¿Sí? Esta posibilidad de emigrar, yo la veo complicada. Veo que algo se va a caer, vas a perder tu pasaporte, alguna situación veo que va a impedir que se dé esto. Quizás sea para bien, ¿sí? Esta destrucción nunca es porque sí. Yo creo que puede ser para bien que se postergue esta situación de viaje, este anuncio de trabajo en el extranjero o en otra empresa. Sí, quizás se caiga esta noticia, pero yo creo que es para bien. Ahora, ¿qué es esto que se ha perdido? ¿Qué es esto? Mira, más que esto que se ha perdido, ¿sí? Yo veo y quiero concentrarme en esto que está en pie. Mira, mira, mira qué bonito. Este haz de oros, este haz de oros que me habla de una nueva oportunidad. Este haz de oros que me habla de nuevos contratos, este haz de oros que me habla de nuevas cosas, ¿ok? Así que, por favor, mantén la esperanza, mantén la fe, como te decía inicialmente. Y con respecto a esto, mira, en mi canal secundario, no me quiero hacer publicidad, pero lo voy a hacer. En mi canal secundario de YouTube, que es arroba julioaguad, ahí puedes encontrar afirmaciones y también rituales para protegerte de este tipo de problemas, de magias, de situaciones, ¿ok? Así que te invito a que visites ese canal, te suscribas, claro, y que veas su contenido, ¿ok? Acuario, yo veo esta lectura muy interesante para esta semana del 19 al 26 de marzo, con cosas, con advertencias, con situaciones que deberías de escuchar. Por una parte, veo que ha habido algo que se ha perdido dentro de tu trabajo, dentro del tema de dinero. No sé si has perdido un cliente, no sé si has perdido un proyecto, alguna situación que no te ha quitado el trabajo, no te ha quitado el dinero completamente, pero sí lo ha dejado un poco tambaleante. Después de sufrir esta pérdida que debes sufrirla, mira, date cuenta que todavía hay elementos en pie, situaciones que te permiten recobrar tu posición y mantenerte y seguir, seguir hacia adelante, mejorar tu situación. Y en ese sentido, lo que me habla, de lo que me habla estas dos cartas, es que puede haber una nueva alternativa, una nueva propuesta, un nuevo proyecto, un nuevo contrato, un nuevo trabajo, ¿ok? Por otra parte, yo veo en ti muchas potencialidades, Acuario, mucha energía, mucha capacidad, pero veo que hay alguien que te está boicoteando, alguien que está hablando mal de ti a tus espaldas, es una persona con la que te llevabas bien, con quien incluso tenías alguna relación de amistad o incluso podría ser una relación romántica, alguien con quien salías, cambió esa situación y ahora esa persona está hablando mal de ti, está boicoteándote e incluso podría ser que esté haciendo algún trabajo mágico en tu contra. ¿De acuerdo? Finalmente, Acuario, yo veo que hay una posibilidad de un trabajo en el extranjero o de un cambio de trabajo, pero por una u otra circunstancia, eso se va a caer. Yo veo que eso se va a caer. No lo tomes como una mala noticia, por el contrario, yo creo que es algo bueno. Se va a postergar o se va a rechazar esta idea, pero yo creo que es por algo bueno. Yo creo que es por algo bueno. Sí, así que yo veo una lectura muy interesante para ti, Acuario, para esta semana y de verdad, de corazón quiero desearte muchas bendiciones. Te envío mucho cariño y no solo para esta semana, sino para siempre. Te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del Tarot Zen y también esta lectura interactiva que está en mi canal secundario y que creo que va a ser muy interesante para ti. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. ¡Chao!